¡Hola familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos un día más a mi canal. Si eres nuevo, yo soy Marta Cullel. Te invito para que te suscribas y no te pierdas ningún vídeo semanal que estamos subiendo. El día de hoy familia, os comparto este look, este super look diría yo porque es mucho drama, mucho glow y mucho de todo. Y es que es un look pensado para pues carnaval. Aquí en Aruba estamos en la época de carnaval y bueno ya todo el mundo se está preparando para estas super fiestas y he decidido compartir este look paso a paso. No me dejo nada, os lo comparto todo. Os voy a dejar abajito si estáis interesadas en algunos productos para que toméis nota. Y nada, espero que os quedéis hasta el final a verlo y lo disfrutéis muchísimo. Aquí entra el vídeo. Muy bien y como podéis ver tengo cara limpia e hidratada. Ya me puse todas mis cremas y voy a aplicarme ahorita muy importante el primer o prebase. Voy a usar este de MAC y este personalmente me encanta. Es acabado mate y ayuda muchísimo a minimizar mis poros, a que dure mucho más el maquillaje y en fin evitar brillos y a mí me funciona súper súper bien. Lo aplico en la zona T, frente, nariz y alrededor de ojos. Y cuando hablamos de carnaval no nos puede faltar un protector solar. Este lo amo, es de Shiseido de 50 de protector solar y bueno también me encanta porque es así en barra como podéis ver. Mira ya se me está terminando de tanto usarlo y este me encanta porque chicas es como que ready to go. O sea donde te encuentres te lo puedes retocar en la playa, mira te lo pones y por encima y listo. Me encanta también porque no es nada graso, cosa que como yo que me maquillo todos los días pues me va perfecto que no tenga nada de aceites y es transparente sin color. Me encanta. No os olvidéis de hidratar los labios. Ya sabéis, I love Carmex. Este de aquí me encanta. Cualquier lip balm que tengáis pero este yo lo amo. Es de 15 de protector solar también y nos hidratamos muy bien el labio. Ahora sí seguimos con la base súper importante, una buena base para que tenga buena duración. Bueno, esta de MAC cuando se trata de larga duración, vámonos con MAC, no falla seguro, seguro. Este es una de mis favoritas, la Studio Fix Fluid. Tiene 15 de protector solar y bueno, la voy a aplicar con esta brocha de Morphe con Jaclyn Hill. Esta es la número 03 y la voy a estrenar el día de hoy a ver qué tal. Vamos a ver si me gusta lo que es la brocha. A ver qué tal nos difumina. En principio bien, es súper suavecito el pelo. Por el momento me está gustando. Recordad que en vez de arrastrar siempre tac tac, chicas. Y me voy a bajar muy bien la base por el cuello, por el escote, por detrás de la orejita, por la orejita. Porque bueno, nosotras no nos lo vemos pero los demás sí, no se puede ver un color diferente por blanco por detrás, más morena por delante. Jamás, jamás, chicas. El tono que estoy usando, chicas, no os lo he dicho, es del NC25. Este de aquí. Agarro mi Beauty Blender y me aseguro que todo esté bien, bien, bien difuminado con la brocha. Yo siento siempre que con la esponjita, como que sobre todo en el área donde tengo más poros abiertos, como que me ayuda a aplicar mejor la base, a que quede más definida, mejor aplicada. Así que siempre, siempre, cuando lo hago con la brocha, acabo con la Beauty Blender. Vámonos con el corrector. Este es el de MAC, el Pro Longer Concealer. Amo este corrector, chicas. Tiene muy buena cobertura. Estoy usando el NC30 y es acabado mate. Y bueno, este no falla tampoco, chicas. Y vamos a aplicárnoslo en un triangulito en el área de la ojera. Con la puntita de la Beauty Blender, chicas, a toquecitos, tac, tac, a difuminar. También aplicaré un poquito en el medio de la nariz, frente, arco de cupido, con mesuras del labio y barbilla. Y difuminamos. Puntos de luz, chicas. Aquí aprieto la Beauty Blender y difumino en el medio a toquecitos, tac, tac. Seguimos contorneando el rostro. Voy a usar este Foundation Stick de Bobbi Brown. Este de aquí me encanta, chicas. Es en el tono número 7. Y vamos a realzar estos pómulos. Normalmente yo no me contorneo con crema, pero esta vez para carnaval quiero todo bien marcado y bien bronceado. Así que vámonos con este. Estoy difuminando con esta brocha de MAC. Amo esta brocha. Es la número 100. Me encanta. Y a medida que voy difuminando con la brochita, voy dando tequesitos con la Beauty Blender para que se pierda muy, muy bien en nuestra piel. Y vais viendo cómo va agarrando. Ahora voy a hacer el corrector con el Studio Fix de MAC. Este de aquí es una mezcla de base y polvo cuando tú quieres mucha, mucha cobertura y que te aguante hasta mañana. Pues bueno, este es ideal. Así que nos aplicamos este a toquecitos en todo el área donde hemos dado puntos de luz con el corrector. Y para el resto del rostro, el NC35 también Studio Fix de MAC. Seguimos con este de MAC, el Give Me Sun. Este es un bronce, chicas. Me encanta. Cuando quieres dar un efecto de como que has tomado el sol y es ideal para carnaval. Ahora voy a seguir con esta área de aquí del escote y quiero hacerla brillar. Y para eso voy a usar esta colección que sacó MAC con colaboración con Mariah Carey. Esto es un loose powder, un polvo suelto con mucho brillo bronceador. Así que mira, viene así y viene con este aplicador para irte poniéndolo así. O lo puedes aplicar con brocha como mejor prefieras. Vamos a probarlo con el aplicador. Es bello, es bello. Y vais a ver, mira, que no os engaño, mira este brillo. Es una pasada. Os lo podéis aplicar en escote, en piernas y al instante os lo broncea. Es una pasada. Mira esto. Ahorita voy a hacerme las cejas y de mientras voy a aplicarme este polvo banana luxury powder. Este me encanta para hacer la técnica baking, para que se nos marquen más estos pómulos y facciones. Así que bueno, vamos a usar la Beauty Blender para aplicarlo. Me lo aplico hasta la boca. Un poco en la naricita. Para las cejas voy a usar el kit de Benefit. Este que me compré en colaboración con Desi Perkins. Me encanta. Es en el número 3. Es un brow powder. Y uso del más claro al más oscuro para mis cejitas. Con el mismo corrector Prolonger Concealer de MAC, limpio alrededor de la ceja. Este mismo corrector de MAC lo usamos de pre-base en todo el ojo, chicas. A toquecitos lo vamos bajando. Y como he sacado de mate, me va súper bien. Va a hacer que las sombras duren más y el color sea mucho más intenso. Lo hago así en circulitos que se una todo entre sí. Voy a aplicarme un poco de rubor. Y es este de aquí de MAC. Se llama Hushetone Extra Dimension Blush. Y estoy triste porque se me cayó. Pero bueno, no importa. No importa. Se tiene arreglo. Y es un color que me encanta. Es así como bronce con mucho glow. Como me gusta. Sonreímos. Bello. Y ahora viene la parte que más me gusta. Y es la de iluminar el highlight. Voy a usar este de MAC. Este se llama Extra Dimension All Darling. Este es un dorado bellísimo. Que como veis se me está terminando. Y lo vamos a aplicar en puntos de luz. El pómulo. ¿Sí podéis ver lo que yo veo? Hello. Me encanta. Punto alto de la ceja. Bello. Es muy bonito. Este lo he usado muchísimo. Naricita. Arco de cupido. Yo siempre digo, chicas, que con el iluminador hay que ir con cuidado. Hay que saber en qué áreas aplicarlo porque tampoco queremos brillo en toda la cara, aunque sea carnaval. Muy bien. Y como veis hice close up. Puedes ver más detalladamente todo. Hice ya un ojo. Vamos a enfocarnos en este, ¿vale? Y vamos con el paso a paso. Vamos a usar un color color orange naranja de esta hermosa paleta de Kat Von D. Se llama Mi Vida Loca. Loca, loca. Esta paleta es una pasada. Vais a ver ahora cuando lo abra. Mira qué colores tan vivos, tan espectaculares. Vienen un montón de colores entre mates y satinados. Y vamos a usar este de aquí que se llama Analoge. Analoge. Este es un orange bien intenso, acabado mate. Este lo aplicamos en la cuenca del ojo y lo vamos llevando para el interior, chicas. Y lo que quiero es no dejarlo aquí en la esquina del ojo, sino llevarlo hacia el exterior. Así como que para afuera. Y lo vais difuminando poco a poco. Vamos a usar una brocha más finita, la 221 de MAC. Esta brocha me encanta para cuando quieres así más detallado. Y haremos lo mismo. Nos va a ayudar a definir más esta área de aquí. Vamos a hacer así como una S. Fijaros. Una S. Esta es la 224 de MAC. Esta es buenísima para difuminar muy bien. Esta chica no os puede faltar en vuestro kit. Me encanta. Y no le tengáis miedo al naranja a llevarlo hasta el interior. Más o menos hasta donde empiezan vuestras cejas, hasta el lagrimal. Así, bien difuminadito, chicas. Sin miedo. Ahora vamos a aplicar este amarillo de aquí. También es acabado mate. Y este usaremos una brochita más pequeñita. Esta es la de Morphe, la 40. La idea, chicas, es que se pierda con el naranja. Que no queden marcados, sino que se pierdan entre sí. Con un poco de corrector y una brocha plana sintética. Esta es de Morphe 421. Voy a limpiar... Voy a limpiar aquí donde apliqué el orange. Que se vea más definido. Vamos a hacerle como un corte. Como hiciéramos un katai para arriba, en diagonal. En dirección hacia la ceja. ¿Puedes ver? Ahora vamos a aplicar este de aquí, Legend. Es un amarillo satinado brillante muy bonito para el punto alto de la ceja. ¡Wow! ¡Qué bonito! Precioso este color. ¡Uf! Lo difuminamos con el naranja. Que se pierdan entre ellos. Ahora vamos a usar este pigmento de MAC. Que me encanta. Es un pigmento suelto. Y se llama Cooper Sparkle. ¡Oh my God! ¿Lo podéis ver, chicas? Mira qué bello. ¡Bello! Este pigmento también lo llevamos para el exterior. Por debajo del naranja. Como si hiciéramos un delineado. Voy a poner una gota de liquid adhesivo líquido de Anastasia Burberry Heals. Y lo voy a aplicar justo aquí debajo del orange. Para hacer... Aplicar glitter. Porque creeremos brillar. Me voy a aplicar este glitter gold de MAC. Este glitter es una pasada, chicas. Brilla súper intenso y bonito. Y me lo aplico justo aquí debajo. Es una belleza. Arriba me voy a rizar las pestañas con este rizador de Sumat. Se llama. Esta marca me encantó. Me la recomendó una chica, la chica del Sephora. Y amo, amo, amo este rizador de pestañas. De máscara voy a usar la Hypnose Drama de Lancome. Usaremos estas de Lily Lashes en estilo Miami. Son puro drama, chicas. Como la ocasión lo merece. Ahora nos vamos en la parte de abajo del ojo. Y nos vamos a enfocar con este pigmento de Inglot. Es un pigmento suelto número 25, color blanco. Este blanquito lo aplicamos aquí lo que es en el lagrimal. Quiero abrir mi mirada. Entonces el blanco me va a dar ese efecto que estoy buscando. Este mismo blanquito lo aplicaremos en el exterior del ojo. Por debajo del glitter que aplicamos antes. Vamos a aplicarnos un lápiz blanco. Voy a usar este de MAC. Este es Kohl de larga duración. Y me lo aplico dentro de la línea de agua. Ahora de esta paleta de Urban Decay. Vamos a aplicarnos el Electric este verde de aquí tan bello. Y nos lo vamos a aplicar abajo de las pestañitas. No tengáis miedo que quede un poco grueso por debajo del ojo. Porque vamos a poner abajito unas pestañotas como podéis ver el día de hoy. Y el verde vamos a aplicarlo justo debajo del blanco. Vamos a seguir aquí para abajito. Y lo extendemos para abajo en diagonal. Ahorita agarráis cualquier negro que tengáis. Yo voy a agarrar el negro de la paleta de Kat Von D. Acabado mate. Con una brocha fina de las cejas. Esta es de Anastasia Beverly Hills. Vamos a delinear a toquecitos justo por debajo a ran a ran de las pestañas del ojito. A toquecitos. Hasta donde acaba el ojo. Y vamos a hacer una línea fina entre el blanco y el verde. Para hacer unos ojos más rasgados. De mirada de Kat Von D. ¡Miau! ¡Ay, qué drama Marta! ¡Wow! ¡Qué mirada! Lo mismo donde acaba el ojo entre el blanco y el verde. Una línea finita. Bueno, aquí solo nos faltan las pestañas de abajo. Que como veis también son muy importantes. Marcan mucho la diferencia de un ojo y del otro. Y voy a usar unas que son de Ardell. Y en verdad son para las de arriba. Vienen así pequeñitas con tres extensiones juntas. Pero, pues bueno, como quiero más drama el día de hoy. Pues me la voy a poner abajo. Primero me pongo la máscara a las de abajo. Bueno, y tengo dudas con el color del labio. No sé qué voy a hacer. Sin otro color. Mientras tanto voy a ponerme el accesorio que voy a llevar el día de hoy. Y son estos hermosos aretes. Mira qué belleza. Bueno, muchas me preguntáis a veces qué ropa o accesorios uso. Estos son de la tienda de The Shop de aquí de la isla de Aruba. Lo encontráis. Si estáis interesadas os voy a dejar abajito el link directo. Podéis hacer compras allá. Y mira, es una belleza. Me encanta. Le da el toque final. Súper glam. Bueno, estos sí. Particularmente me encantan. A mí, yo soy mucho de accesorios. De lo que son aretes. Tengo muchísimos. Me encantan. Creo que le puede cambiar el look que lleves. Los accesorios. Muchísimo. Bueno, creo que me voy con color, chicas. Con este Retro Matte de MAC. Esta es una pasada. Si lo que buscáis es que os dure todo el día intacto. Pues bueno, este es. Podéis comer, beber. Que queda intacto. Bueno, vamos a ver qué tal. Si nos gusta el color. Uh, ¿qué tal? Yo creo que sí. Va con el top. Mira, el top también bellísimo. Es de The Shop también. Muy bonito. Creo que sí combina, ¿sabes? Me gusta. A mí me gusta. ¿Qué opináis? Déjame por aquí abajito que si lo hubieses puesto un nude o un color. Bueno, nude también me hubiese quedado bien. Pero no sé. Como es carnaval, creo que el color le queda muy bien. Wow. Wow, Marta. Me van a ver de lejos. Bueno, y algo muy importante al final. Cuando termináis el look, siempre Fix Plus. Este es de MAC Preprime. Acabado mate. Cerramos los ojitos, chicas. Y este sería el look final de carnaval. Espero os haya gustado muchísimo. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Espero lo hayáis disfrutado muchísimo. Lo hago con mucho amor para todos vosotros. Y nada más. La próxima semana es San Valentín. Así que no nos puede faltar el video romántico de San Valentín. Así que estad muy, muy pendientes. Seguidme en mis redes sociales. En Instagram, Marta con el Makeup. Allá os comparto muchísimo de mi día a día. Y como siempre, gracias por el apoyo. Os quiero muchísimo. Os mando un besote. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.